Muchos habían dicho del apoyo que la actriz Hacela Robinson le proporcionaba la vedette caída a Wanda Zeus y es la misma artista quien nos dice si es verdad o no. Yo a Wanda no le doy ningún apoyo. Más bien yo me dedico a apoyar a toda la gente que cuida animales. Más bien me dedico a los animales, los prefiero más que a las personas. Hay mucha gente que trabaja para las personas, necesitamos más para los animales. Así que ella confirmó que está pendiente de darle una tranquilidad a Wanda Zeus, el que sus animales estén en buenas manos y bien atendidos. Pero si hay necesidad de cuidar a alguno de sus perros y se necesita dinero, yo ayudo con eso porque cada quien debe tener una función. No todos podemos salir a la calle a rescatar a los perritos, pero tal vez yo te puedo apoyar a ti, que tú lo haces. Desde mi trinchera, el chiste es que como sociedad nos apoyemos en todo y concienticemos. Wanda es un gran ejemplo del amor total y absoluto por sus animalitos, por sobre de su salud, primero sus animalitos siempre fue. Y hablando de protección a los animales, Hacela Robinson nos comentó que ya tiene planes de viajar una vez que termine su compromiso en falsa identidad. Y se sorprenderán a quien quiere ir a ver. No, terminando todo yo me voy a África cinco semanas a ver a mis elefantes, que tengo cinco elefantes adoptados allá. Voy a besuquearlos, voy a ver a mi familia, a África. Sí, pues sí, desempolvarte un poco para que no estés tan aburrida, porque luego puedes hacer los personajes parecidos en uno al otro. Te tienes que despejar un poco y que el público descanse de tu cara y de tu voz, para que les dé gusto verte y te la crean la próxima vez que te vean. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!